Hola, hermano, oye. Buenos días. Buenos días a todos ustedes. Buenos días. Hola, bendiga. ¿Quieres que la nueva? Sí, sí, yo sé qué. Pero entonces siempre hace que se hace la noche. Bien. Vamos a hacer la liberación. ¿Cuántas personas hay ahí? Ahí estamos, Náima. Hola. Hola, ¿cómo estás? Es la primera vez que está en la liberación. Ya le expliqué que es así, oración, no a lo alto, pero así, en voz bien baja. Ok. ¿Y ella, ella, ha visto las conferencias? ¿Ha visto? No, no he visto las conferencias, solo he visto algunas otras liberaciones. Ya. Catalina, ¿cómo siente usted que tiene gente con usted? ¿Cómo se siente? Bien, no, sí, tranquilo. Tranquila, estoy tranquila. ¿O sea, tiene gente que hay personas ahí contigo? Sí. Ok. ¿Puede bajar por la, un poco más la, para ver si la, exactamente ahí? Bueno, nos encontramos a mayo 19 del 2016. Bien. Imagino que estás en paz con el Señor ahora, fuiste al cuarto, viste, perdón por el pecado, todo, ¿no? Es un poco. Porque el eje que libera, entonces, el eje que libera, entonces, el eje que tiene estas cosas, el paquete. Todas las personas que estén ahí van a ver, al frente de ella, para ver cualquier cosa, y me indican que no, me indican allá. Bueno, estoy yo ya, personalmente. Las cosas que pueden ver ustedes que no vea yo, me dicen ahí. Ok, mejor, vamos a comenzar enseguida de una, ¿ok? Señor, tú eres grande y poderoso, Señor, y el amor, Señor, y misericordioso. Estás llenando tanto, tanto, misilicordos, nosotros, Señor, los tantos misilicordos, los más malos pecadores que hemos sido, Señor, pero tú, misilicordos, no estás cansado, Señor, ¿no? A perdonarnos todos los pecadores, maldiciones de todo Jesucristo. Eso es lo que más que nosotros podemos decirle a ti, Jesús, es, gracias, Señor, y servirte, Señor, servirte, servirte ahora, Señor, porque eres digno, eres digno, Señor. La gente no sabe, el mundo no sabe, Señor, que a través de ti, Señor, y la salvación, liberación totalmente, Señor. La gente no sabe, Señor, no. La gente no sabe, a pesar de que lo dice claramente, Señor. O sea, tenemos que ser toda la misericordia con nosotros, con la humanidad de Jesús. Señor, santo de Dios, tú eres la gracia de la obra aquí para honrar a tu Señor Jesucristo. Tú eres siempre, estás conmigo acá, siempre, estás allá, para siempre, ahora, tú eres poder, se lo abriré todo. Que no sea yo, sino tú a través de mí, Señor. Para glorificar siempre a mi Señor Jesucristo. Con tus ángeles aquí también, mi Dios santo de Israel. Ángeles aquí, protegiendo a mí, familiares, propiedades de todos, Señor, aquí también, Señor. Y también en ese cuarto de estas mujeres allá en Canadá. Ángeles, sigamos trabajando acá para la glorificación de Jesucristo. Y protegiéndonos de nosotros, como ustedes no siempre. Jesucristo lo curó con tu sangre, lo curó con tu sangre, lo colocamos la armadura de Dios, un alma glorificado, Padre. Sabemos que lo explicamos al Hijo, lo explicamos al Padre. O sea, tú bendecido siempre, Jesucristo. Amén, mi reino. Ok, hermanos. Bien. Póngase más, 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 sentad. Ahí, bien. Ven, ya te he visto el video de liberación. Sí. Ya he visto todas las cosas. He visto tu formulario. Tú has sido una, como le dije a esta mujer, y le digo mucha gente, tú has sido una víctima. Una víctima. Ahí he visto tu historial del pasado. Tu crianza, tus familiares. Todo, pleito por todos lados. Tu abuela, todas las cosas que he visto ahí, esa es una víctima, ya. Y de hecho, la persona no sabe que son víctimas. Y, 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 y también, y tu esposa, te han sido víctima por medio de ti, te han sido víctima también, o sea, y lo que están alrededor de ti han sido víctima, o sea, por todo un solo, un solo, una sola, digamos, desorden, pero viene, todo viene de, de parte de, de, antes de que tú nacieras. Arrancate ese cuento ya. Gracias a lo que tenemos la verdad, es la verdad la palabra de Dios, y lo hemos, hemos demostrado que el mundo espiritual es real, y que los demonios están actuando, actuando ahí. Y que la gente cree que es esta persona, porque no es la persona, solo es bueno que están ahí. Claro, la persona también tiene parte culpa, porque no es incinto, porque Dios no dio un libro albedrío. Pero los demonios controlan mucho, ya controlan mucho tu vida. Si tú, 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 tú y saberlo. Y saberlo tú. Ya tú eres consciente de eso, ¿no? Correcto. Ok. Ya sabes que es como trabajan ellos, que se hablan muy de ti, el pensamiento de la mente, tú me lo dices a mí enseguida, lo que tú veamos lo muestras enseguida, esto lo que sea, ok. Ser, por lo ser, los ojos puestos siempre inscritos, que es el que, que es el que libera. Bien. Ser, los ojos, por favor, ahí. Alza un poco la cara. Ser, los ojos, bye. Ya comenzamos la liberación. Ok, demonios, ustedes saben bien la verdad, ¿ok? Ustedes saben la verdad. Sabemos toda la verdad. Y además, usted no recibe la palabra de Dios. Usted no recibe la palabra de Dios. Y saben que estos, estos proyectos, esas cosas, esos pecados, esas cosas, traen consecuencias. Traen consecuencias. Esas consecuencias de maldiciones, de maldiciones, de peleas, de todas las cosas, enfermedades. Ustedes la ejecutan. Ustedes saben muy bien que el Señor es santo. Señor es santo, santo, santo es el Señor. Tan santo que es que, que parece un viejo a Jesucristo. La única forma de ser libre, de ser santificado, es a través de Jesucristo. La obra santificadora, la redentora, que es una cubierta, la única forma. El ser humano es el pecador, es decir, el pecador. Somos pecadores. Y otros saben muy bien. Ustedes vienen a robar, matar, excluir. Ese es el trabajo de ustedes. Ese es el trabajo de ustedes. Ese es la función de ustedes. Pero todo, todo fue por causa. Pasó algo en la abierta mujer, pasó algo en los familiares, pasó en la abuela, pasó todo. En su casa, el amor se levantó. Tantas cosas que hubieron. Que de hecho, muchas, muchas cosas, de esas cosas, la mayoría, son porque estaba por ustedes mismos. Otro mismo, que están las cosas. Ok. Ahora, en el número de Jesús, ahora que se presenta ahí, en el trono de Jehová Dios, al de más alto rango, ¿ok? Se va a presentar, se va a salir de ahí, se va a presentar, el demonio, el de los reinos que están ahí, el de más alto rango, el de más alto rango, se presenta ahora en el número de Jesús, al de los reinos de Jehová Dios, inmediatamente. Ok. ¿Eres tú, demonio? ¿Eres tú? Ok. ¿Eres tú, el de más alto rango que está ahí? ¿Qué? La razón que, la razón que llamo el de más alto rango es porque necesitamos que, tú conoces bien la palabra de Dios, que están en autoridad, y si Dios, el Padre, te ha permitido autoridad en ese reinado ahí, es porque sabes lo que es autoridad. porque nadie, nadie que desconozca lo que es autoridad o desconozca la autoridad, van a colocarlo de autoridad. Nadie. Es más, todo el número que está bajo tu reino, saben que es tu autoridad ahí, y tú respetas la autoridad. ¿Está claro eso, demonio? Que cada pregunta que vas a responder, cada respuesta que vas a hacer, lo vas a responder de una forma clara, bien visible, porque no quiero juzgar mal, va a ser totalmente imparcial, estamos en el sija de Dios, hermana mía, cuando no quiere decir que le va a dar razón a ella, le va a dar razón a lo que diga la palabra de Dios, porque es que sea imparcial, Dios es un Dios justo, Dios justo, de la justicia es el fundamento de él, él es totalmente imparcial, es la mala imparcialidad, igual que va a ser aquí yo, yo lo sigo totalmente a él, totalmente imparcial va a ser aquí yo, lo que diga la palabra de Dios, soy punto, la verdad, la verdad, la verdad, ¿está acuerdo con eso? bien, tú ha sido mucho, compadre, muchas cosas, compadre, estamos al correcto, tú lo vas, por qué estado, todo, ok, esto está, por esta mujer, por las perdiciones generacionales, viene de allá atrás, viene de atrás, de familiar, esta mujer, lo puedes sustentar, ante el trono de jugadores, que es la verdad, bien, ahora, tú sabes bien, que estamos en el corazón de Jesucristo, además, hace un minuto atrás, es el saludante del Señor, yo confieso lo pecado de esta mujer, yo soy uno de notas que está muerta asumida, está ahora, de pertenezas a Jesús de la Salida, tú lo sabes muy bien, tú lo sabes muy bien, y tú sabes lo que significa eso, no, tú sabes lo que significa eso, así es, si lo sabes muy bien, tú sabes muy bien, el traducto de esta mujer se acabó, ok, se acabó, ok demonios, vas a empezar a coger todo lo, tú te quedas último, el pronto último, ok, en el nombre de Jesús, todo lo demonios que, ahora ven demonios arriba, abajo, también hay demonios, también hay demonios, hay reinos, hay que no son tuyos, que están bajo, son otros reinos, denominaciones ahí, que no son tuyos, ahí, independientes de ti, los hay, más claro, creo que responde más claro la cabeza, los hay, hay otros reinos independientes de ti, sí o no, bien, pero de los reinos que están ahí, el más poderoso eres tú, de los reinos que están ahí, el más poderoso eres tú, sí o no, lo puedes sustentar, ante el nombre de Juan de Espíritu, la verdad, ok, ok, bueno, bien, tú vas a poner, momentáneamente, momentáneamente, te vas a colocar arriba, de todos esos reinos, en el nombre de Jesucristo, te coloco arriba, de todos esos reinos, en el nombre de Jesús, todo, todo el reino que está en el más reino que está ahí, se someten a este reino, en el nombre de Jesús, todo, que démonos, todo el reino ahora, en el nombre de Jesucristo, ok, bueno, bien, va a empezar a sacar, todo el reino que están ahí, ok, todos, tú vas a hacer todo el trabajo, así, y si hay enfermedades de ella, todo lo que tú, todo, incluso de las hijas, ahí, con lo que tenga esta mujer, todo, todo lo vamos a sacar, ok, del esposo, todo lo que tenga tu relación, familiares, donde tengas tu remono relacionado, a esta mujer, todos, todos en el nombre de Jesús, lo vas a sacar enseguida, ok, que recojan todo ahí, todo, metan todo su maleta, su mochila, metan su maleta, lo que sea, y se mantiene para siempre, en el nombre de Jesucristo, no dejen a esta mujer, y salen todo para dentro, al mismo, en el nombre de Jesús, tú te quedas último ahí, ¿está claro eso? ¿está claro eso? todo rápido, lo rápido, mi nombre de Jesús, tú vas a dar tres minutos, lo que sé que hay mucho de menos ahí, mi nombre de Jesús, todo, ok, tres minutos, tú vas a dar cinco minutos, para que verifique que todo te viene, cinco minutos, en el nombre de Jesús, pese a desviar todo, 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 en el nombre de Jesús, todo, son todos, incluso de la abuela, todos, todos ahí, Gracias. Todos, va un minuto. Prestan cuatro minutos. Si hay tiempo suficiente, saca todos ahí. No quede nada, está ahí, está ahí, está ahí. Nada, nada. Ni en su corazón, nada, nada. En el nombre de Jesús, nada. Gracias. 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 Caza, odio, todos. Son todos, todos los reinos hay en el nombre de Jesús. Gracias. ¿Van tres minutos? Se saca todo. Odio, pelea, residencia, falta de perdón, todo. Venganza, todo. Y tanto, todo, 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 todo. Y tanto, todo, todo, todo. Y tanto, todo, 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 desamor totalmente. Son todos. Son todos. Sufrimiento, dolor, en todo esto muerto. En el nombre de Jesús, todo. Ok, se acabó el tiempo. Ok, demonio. Se fueron todos ya. De bueno, se fueron todos ya. Verifica bien. Se fueron todos ya. Ok, lo puedes sustentar ante el trono de jugadores que dice la verdad. ¿Verdad? 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 ok, de la hija de Iván del esposo, de todo en el trabajo, todo la parte financiera todos los azacates, todos se fueron donde las finanzas, todos todos, todos, de todos lo puedes sustentar la verdad ok, va tu turno, ok tu turno, ok demonio aquí a donde estás ubicada y te maestras ahí para siempre que el nombre de Jesús es mío para dentro ahora mismo con tu reino en el nombre de Jesús como eres que ha libre ahora como eres que ha libre ahora como eres libre ahora se acabó el tormento, se acabó todo esta mujer en el nombre de Jesús todo se acabó para siempre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús esto se acabó y se acabó el tormento se acabó la exclusión de esta mujer en el nombre de Jesús mi Señor fuera de la luz el nombre de Jesús es libre todo se acabó todo se acabó todo se acabó todo se acabó en el nombre de Jesús todo se acabó y eso hubiera dado vida vida en abundante vida en abundante en el nombre de Jesús que ha libre ahora en el nombre de Jesús que ha libre ahora la sangre eso fue suficiente la sangre eso fue suficiente en el nombre de Jesús que ha libre el nombre de Jesús es libre que ha libre Eres libre. Abre los ojos. No me lo dejes, eres libre. ¿Cómo te encuentras, Carolina? ¿Cómo estás? Bien. Con frío. Con frío. Tienes frío. Bien. Vamos a seguir. Quiero saber algo. Cuando estoy hablando por ti, ¿qué está pasando ahí? Si lo escucho. Si estoy consciente de lo que te está diciendo. ¿Pero qué está pasando? ¿Viste algo? ¿Sentí que es algo? No. Solo lo único era que sentía, sentí mucha saliva en mi boca y el frío. Sí, el frío y sentía como, o sea, sentía como que el cuerpo se me movía. No sé si me estaba moviendo o no sé si cuando usted me hablaba yo le contestaba, pero sí sentía que el cuerpo se me movía. Eso fue lo que sentía. Eso fue lo que sentí. Sí. De hecho, así fue. De hecho, eso era. Está respondido. Dime. Este lunazo me va a morir. Ok. Voltealo. Ponlo al otro lado. Por favor. Ok. Entonces, sentía que tu cuerpo, tú estás consciente, ¿no? Así a veces para la gente es consciente. Bien. Tu cuerpo se movía. ¿Y cómo te sientes ahora? ¿Tú estás con frío? Sí. Tengo mucho frío. Hermano, le quería comentar esto, que cuando usted estaba llegando ya, que usted está, ahorita la conexión le está, le está costando un poco porque es algo bien grande, ¿no? Entonces, cuando usted estaba tratando, ya estaba usted ya, ya estaba ganando usted poder porque nosotros estamos orando para que usted, el Espíritu Santo lo elimine más. El enemigo está tratando de cortar comunicación. Cuando usted, las palabras ya venían más fuertes, esto se ponía así, que se frisaba, se frisa, se frisa, para que usted no siga, para que usted siga. Entonces, eso le quería comentar, que cuando usted ya estaba, ya estaba, este, comenzando, comenzando más a tener más poder, la conexión ya se estaba frisando más y más y más. Y es raro porque en Canadá, pues, como Estados Unidos, la conexión es buena. Es excelente. Eso es lo que le quiero decir, que se siente, se sentía eso, de que quebrando todo, todo conexión. Sí. Ajá. Bien. Ahora, cuando usted dijiste que fueras al cuarto, usted le pidió dar perdón por pecado al Señor, te aburriate y todo el rato, ¿cómo es todo bien? Con Cristo, ¿todo bien? Sí, Señor. Ok. Bien. Repite. Yo renuncio. Yo renuncio. A todos los demonios. A todos los demonios. Relacionados. Relacionados. A mi abuela. A mi abuela. No los quiero. No los quiero. No los acepto. No los acepto. Renuncio a todos ustedes. Renuncio a todos ustedes. Especialmente. Especialmente. Al demonio. Al demonio. De muerte. De muerte. Ok. Bien. Cierra los ojos, por favor. Alza un poco la cara. En el nombre de Jesucristo. ¿Quién estaba ahí? En el nombre de Jesucristo, mi Señor. ¿Quién eres tú? ¿Qué habló en el nombre de Jesucristo, mi Señor? ¿Quién eres tú? ¿Por qué tú has sido escondido con esta mujer ahí? ¿Tienes derecho legal sobre ella todavía? ¿Tienes derecho legal sobre ella? ¿Algo? ¿Algo de este mundo nos ha entregado a toda el Señor todavía? ¿A Jesucristo? ¿Tú veis algo en ella? El nombre de Jesucristo responde. ¿Tienes derecho legal sobre ella? ¿Quién está ahí? ¿Tienes derecho legal sobre ella? ¿Tienes derecho legal sobre ella? ¿Tienes derecho legal sobre ella? ¿El nombre de Jesucristo responde? ¿Tienes derecho legal sobre ella? ¿Más claro? ¿Responde más claro? ¿No quiero jugar mal a ti? ¿Tienes derecho legal sobre ella? ¿Tienes derecho legal sobre ella? ¿Tienes derecho legal sobre ella? el señor todavía? En nombre de Jesús responde. Responde. A ver los ojos. ¿Cómo estás? Sí. ¿Tranquila? ¿Sientas alguna diferencia ahora? Sí, un poco. De hecho, el primer de bueno que estaba anteriormente hace ratito, que era, se presentó que el más alto rango está ahí, él hizo una obra ahí grande ya. Que los demonios a veces no analizan que, así como entran ellos, también se van, o sea, son espíritus. O sea, cuenta uno ya. Hay unos que sí, otros que no. Yo manejaré algo, no como les quiero decir. O sea, muchos de ti se fueron. Se han ido ya. De pronto, al ver las conferencias, en el momento que usted ministra, lo he hecho, ¿no? La administración, cuando usted empieza a ministrar, me he concentrado mucho en eso. De hecho, de hecho, Dios está liderando mucha gente a través de esas conferencias, a través de las oraciones que están ahí, mucha gente. Mucha gente. Ese fue ese de tu caso ahora ya. Que ya la cosa ha entré muy diferente. Y desde que tú empezaste a ver las conferencias, ¿ha habido en ti un cambio? Sí. ¿En tu personalidad, en todo? Sí, sí. Lo único que, o sea, estaba sintiendo últimamente, eras como muy ansiosa. Estaba muy ansiosa. Estaba muy ansiosa. Y desde que empecé a ver las conferencias, he estado más tranquila. Estaba más tranquila. Ok. ¿Tu genio, porque con eso tu genio, ha bajado todo, ha estado más tranquila, más paz? Sí. Ok. Está bien. De hecho, ahora, como... De hecho, ahora, se te ministró y también está tranquila. Lo pasa ahí. Y... De hecho, hay un demonio ahí, pero ese demonio colaboró totalmente, colaboró ya. Bueno, tienen que... Tienen que obedecer a ellos, ¿no? Que es el nombre de Jesús, mi Señor. Pero se han ido bastante, ya. Yo creo que tú fuiste libre ahora. De esta manera, no hay que descuidarse, ya. Ok. Siga aprendiendo. Las conferencias hay, oraciones, guerrillando siempre, perdonando. Estar tanto que si sientes algo de rabia, es un demonio de rabia que va a entrar ahí. Celo, celo, dolor, demonio de dolor. O sea, atento a los síntomas. O el ambiente, ya. Y reprenderlo. Mi nombre es Jesucristo. Perdonar esa cosa, ¿eh? Me ayuda mucho. Entonces, una pregunta aquí, no va a grabar toda una pregunta. Ante el trono de Jehová, Dios me da mente. En el nombre de Jesús, le ordeno al demonio más alto, que está escondido en esta mujer ahí. Que está oculta ahí. Te ordeno que salga de esta oscuridad, ese hueco. Te postras las rodillas ante el trono de Jehová, Dios me da mente. Y estas seis demonios, demonio, ¿cuál es tu nombre? En el nombre de Jesús, ¿cuál es tu nombre? Te ordeno en el nombre de Jesús, que le des la información a esta mujer en la mente, en los pensamientos. Y ya me lo va a decir a mí, muéstraselo en el nombre de Jesucristo. Y ya me lo va a decir a mí. ¿Cómo te amas tú, demonio? En el nombre de Jesús, responde, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? En el nombre de Jesús, ¿cuál es tu nombre? ¿Eres brujería? ¿Estás ahí de una brujería? Más claro, en el nombre de Jesús, ¿eres tu brujería? Lo puedes sustentar ante el trono de Jehová, Dios, que eres de una brujería. Ok, brujería. ¿Alguien te envió a destruirla, no? ¿Alguien te envió a esta mujer a destruirla? Ok, brujería. Estás ahí, ¿es el trabajo que te mandaron a hacer, no? Tu función es, ¿cómo le destruirla, no? Si no te van a enviar, tú no te vas a ir en ella. Así sencillo es. Si no te van a enviar, tú no te vas a ir en ella. ¿Bujería? ¿Cuántos demonios hay en tu reino, brujería, contigo? Muéstrale a ella la cantidad. Ella me va a decir a mí, ¿cuántos demonios tienen tu reino ahí? El nombre de Jesús, ¿cuántos? ¿Cuántos? Ella me lo va a decir a mí enseguida. El católico me lo va a decir a mí enseguida. ¿Cuántos? Números, ¿cuántos? El nombre de Jesús, dilo. ¿Cuántos? ¿Cuántas brujerías? Número de Jesús, ¿cuántos? ¿Cuántos? Número de Jesús responde, ¿cuántos? Número de Jesús, ¿cuántos? Ok, brujería, no importa, no lo digas. Ok, brujería. Tu tiempo en el tomar se acabó, ¿tabes eso? Tu tiempo en el tomar se acabó. ¿Tú tiempo en el tomar se acabó? ¿Tú tiempo en el tomar se acabó? Recoge el torero en el nombre de Jesús. Recoge todo esta mujer, todo. Y del esposo, de las hijas, todo lo que tenga tu por ahí. Expulso en el nombre de Jesús de esta mujer para siempre. Tiene para adentro abismo inmediatamente. En el nombre de Jesús para adentro abismo enseguida. Cancelo en el nombre de Jesús la brujería, los concursos que hayan hecho contra esta mujer. Sea con muñecos, fotos, prende vestidos, con muñecos, lo que sea, el nombre de ella, lo que sea. Entierro, todos, las cancelo en el nombre de Jesucristo. Se acabó brujería. Pero la brujería para siempre en el nombre de Jesús. Estamos libres ahora, para siempre. En el nombre de Jesús, libre. Libre. En el nombre de Jesús. Para siempre. Este expulso ahí en el nombre de Jesús, para siempre. Para siempre. Libre ahora, en el nombre de Jesús, mi Señor. Para siempre. En el nombre de Jesús. Este es para siempre bubería, este es para siempre. Sufrimiento. Todo. Dolor. En el nombre de Jesús, mi Señor. Todo. 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 Ese corazón va a quedar como de carne. Ese corazón duro va a quedar como de carne en el nombre de Jesucristo. O sea, la amargura, resentimiento, falta de perdón, odio, vergüenza. Todo. Estamos en el nombre de Jesús. Miedo, para siempre. Rechazo, para siempre. En el nombre de Jesucristo. Está dentro de los reinos. Estamos en el nombre de Jesús. Para siempre. Está dentro de los reinos. Estamos ahí. Cansancio. Total idolatría. Todos. Fuero de ahí. En el nombre de Jesucristo. Tenemos una destrucción. Tenemos un control mental. También lo arranco en el nombre de Jesús. Pensamiento. Tenemos nuevos pensamientos. Los arranco todos en el nombre de Jesús. Para siempre. Estamos en el nombre de Jesús. Para siempre. En tu cabeza. Pues yo fuera. Para siempre. Me adentro. En el nombre de Jesús. Para siempre. Fuero de ahí. Para siempre. Fuero de ahí. En los pactos. También se ven de esta mujer. Para siempre. En el nombre de Jesús. Fuera. Están se ven de la muerte de ella. Para siempre. En el nombre de su muerte. Y de la entrada de su muerte. Fuerte. En las piernas. En el nombre de Jesucristo. Mando las espadas. En el nombre de Jesús. Y corto los amares. Que lo colocaron. En las piernas. O brazos. Que no avanzara. En su cabeza. Mendo las espadas. En el nombre de Jesús. Todas corto. En el nombre de Jesús. Todas corto. Todas. Todas las corto. En el nombre poderoso de Jesús. Todas. Como el que está libre de esa cárcel. En el nombre de Jesús. Libre de esa cárcel. Fuera muerte. Fuera brujería. Fuera demonio. Fuera maliciones internacionales. Todo. Esta mujer es culpable. De esos pecados. Fuente de los antepasados. No es culpable. Jesús hizo maldición en la cruz. Jesús hizo maldición en la cruz de esta mujer. Y por mí. Por lo tanto. No pecas en nadie. Estamos en el nombre de Jesús. No lo arranco de para siempre. Fuera de ahí. Para siempre. En el nombre de Jesús. Para siempre. En el nombre poderoso de Jesús. Vamos a quedar libre ahora. Vamos a quedar libre ahora. En el nombre de Jesús. Libre ahora. Vamos a quedar libre ahora. En el nombre poderoso de Jesús. Mi Señor. Libre. Vamos a decir libre ahora. En el nombre de Jesús. Los arranco en el nombre de Jesús. En su cabeza. En sus pensamientos. Los arranco. Los desarmiento. Las espadas. En el nombre de Jesús. Lo más profundo. En las médulas. Los arranco. En el nombre de Jesús. En su cuerpo. En su cabeza. Destruye. Los amarres. Cada año que esta mujer. En el nombre de Jesús. Todos los amarres. Todas las cárceles. De la mujer que la educaron. Todas las destruyen. En el nombre de Jesús. Cristo. Mónica libre ahora. Libre ahora. En el nombre de Jesús. Sale tristeza. Desánimo. Tristeza. Te vas de ella para siempre. En el nombre de Jesús. Tristeza. No ves a entre más. Esta mujer tristeza. Te expulso de ahí con tu reino. En el nombre de Jesucristo. Por la tristeza. Desánimo. Para siempre. Pena. Inferioridad. A lo que sea. Desánimo. Pechazo. Desamor. También te va de ella. Desamor. En el nombre de Jesús. Cristo. Por ahí. Y todo el demonio. Que entraron por los. Anteores. Pareja. Que también tuvo. Novia. Novia. Lo que tuvo por ahí. Todos los demonios. En el nombre de Jesús. Los expulso de ella. Para siempre. Todos. Todos demonios. De relación sexual. Ilícita. Todas. El demonio. De hecho. Fuera. Sueltan. En el nombre de Jesús. La matriz. Esta mujer. En sus partes íntimas. Los arranco. De ahí. De ahí. De ahí. Para entrar. Todos. Includo miedo. Pelea. Pleitos. Violencia. En el nombre de Jesucristo. Enojo. Ira. Fuera. Enojo. Enojo. Ira. La incumbre. Ustedes. Que se ocupe. En el nombre de Jesucristo. Fuera. Fuera. Fuera de ahí. En el nombre de Jesús. Fuera de esta mujer. Para siempre. El nombre de Jesús. Es libre. En el nombre de Jesús. Es libre. Te declaro libre. En el nombre de Jesús. En tu nombre de Jesús. Cristo te va a marcar libre. En tu nombre de Jesús. Tu nombre de Jesús. En tu nombre de Jesús. Libre. Tu nombre de Jesús. Te declaro libre. Libre. Es cruzante. Dios llena esta mujer. Ahora más, señor. Recibe el año 9 del Espíritu Santo de Dios. Recibe el año 9 del Espíritu Santo de Dios. El amor, paz. Los frutos del Espíritu Santo de Dios. Te lo retamos en tu nombre Jesús. La hermana bendigo en tu nombre Jesús. Jugar el establecido. Su mente restablecida, bendecida en tu nombre Jesús. Todo se acabó. Eres libre. Todo se acabó. Eres libre. En el nombre de Jesús declaro libre. Bienvenida a la libertad. Bienvenida a la libertad. Número poderoso de su vida en la libertad. Eres libre. Todo se acabó. Todo se acabó. Todo se acabó. Nueve los ojos y ya. Que todo se acabó, ¿o qué? Sí. Y gracias a Jesucristo. Gracias a Jesucristo. ¿Cómo te encuentras ahora? Bien. Por un momento me... Cuando usted estaba hablando de... De la brujería. Se me subió como un dolor a la cabeza. Y después... No eructé duro, pero sí eructé como unas dos veces. Eso fue lo que sentí. No se quitó. Todo se quitó. Bueno, muy común. Fugía muy común. Aunque no sea bueno lo que sea. La envidia, las cosas. La gente. Sí. Y aún esa persona... Vive. Vive diagonal a mi casa. La señora que hace eso. En Colombia, pues. En Colombia. Bueno, te mantengas a la liberación que van aquí. Ok. Y gracias a Jesús por liberarme. Y gracias a Jesús Cristo. Gracias a Jesús por liberarme. Bien. Lo que vamos a hacer ahora es... Vas a llamar a también a tu esposo. ¿Tú puedes hacer ahora? ¿Tú puedes hacer ahora? ¿Tú puedes hacer ahora? Gracias.